Acaba de hacerse con el oro en la horra de equilibrio Marín de Baud de Francia Con 9.225 Recuerden que este es el último aparato, el último reparto de medallas por tanto Y esperamos que con Elena Gómez se aumente el medallero por países en esta competición Porque hasta el momento solo hay 4 Eso también tendrá algo que decir, un María Teresa Gargano, la italiana que domina este aparato de suelo Que entra con el tercer mejor registro en la final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno ese desplazamiento!